Y Martín preguntó, ¿Cómo te llamas, buen pez? El salmón de mar respondió, ¡Mucho gusto, soy Samuel! Hola, yo soy Martín, cada vez tú hasta el fin, que podías ser su tigüen amigo. Y Samuel le contó, que quería ir al mar, por ahí o me voy, necesito hoy llegar. Martín le ofreció, un camino mejor, lo tomó con sus patitas y se echó a volar. ¡Ay, qué lindo es mi zar! ¡Ay, qué lindo es mi zar! ¡Tú, tú, 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 tú! En dos bosques se oyó una flauta y un tambor, y la de qué canción que contaba el amor. Un ave y un pez, por primera vez, decidieron ser amigos para siempre. Con estrellas focas, por los cielos se desvió, pues quería llegar, antes que se fue el sol. Y Martín y Samuel, se asombaron la belleza del océano, ¡Ay, qué lindo es mi zar! ¡Tú, tú, 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 tú! Y Martín y Samuel, se asombaron la belleza del océano, ¡Ay, qué lindo es mi zar! ¡Ay, qué lindo es mi zar! Y Martín y Samuel, se asombaron la belleza del océano,